Marcamos la pauta en información. ¿Televisión abierta en las corridas? Pues sería bueno, sería bueno porque muchísima gente vería las corridas. Se dice que puede afectar la taquilla, pero yo creo que cuando hay un buen cartel se llena la plaza y también se puede transmitir por televisión. Entonces yo soy partidario de que sí se transmitan por televisión. Yo creo que lo primero que tiene que pasar es que la tauromaquia se vuelva a convertir en un acontecimiento nacional. No hay el ambiente de toros de otras épocas, los toreros no son vistos como los héroes que son, se les ha criticado y se les ha ofendido, se les ha faltado al respeto. Entonces en la medida en que de la propia tauromaquia surja lo interesante, pues tendremos más reflectores y más cámaras en todo lo que tenga que ver con lo taurino.